En un rincón de las sierras, donde hacen las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera, el veneno se hasta en tus dedos En un río de deshielo, al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros, te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio, que te hagan ver mejor ¡Gracias! 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 La luna y mi suerte rompieron el encanto Perdí mi sueño la noche, que el ángel se hizo diálogo Un par de ojos negros, te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio, que te hagan ver mejor En un rincón de las sierras, donde arden las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera, el veneno se hasta en tus venas La 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 la... La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!